Noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras del Palacio Nacional. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí hay que hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y espero, espero haber dejado la víbora chillando y espero haberle demostrado que estamos firmes con nuestra convicción y con nuestro compromiso con la gente de a pie. Hoy le preguntamos personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador si está empantanando al país o por lo menos enturbiando el debate público los ataques delirantes, descarados de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. La respuesta fue extensa y habla de un presidente que pudo haber aprovechado la oportunidad para darle hasta con la cubeta a los expresidentes, pero les dio cachetada con guante blanco. Ya les vamos a presentar aquí la respuesta, la pregunta de este servidor, la respuesta del presidente y también los planteamientos que hicimos a Marcelo Ebrard, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores en torno a los mexicanos en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y aquí van los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura que son muchos y que van a sacar chispas como la respuesta precisamente de el presidente a nuestras preguntas. Aquí están algunos de los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura. Prepárese. Hablando de los opositores pedorros, el mismísimo presidente aseguró que le gustó que don Vargas, don Vargas Llosa, reconociera que hay libertad en México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, nos dijo que si es necesario, él mismo se va a Estados Unidos para encabezar la defensa de los paisanos que enfrenten abusos, redadas y hasta deportaciones por parte del gobierno de Donald Trump, que esa es la orden, la instrucción que ha dado el presidente de la República. De hecho, el presidente dijo que México va a defender legalmente a los inmigrantes en Estados Unidos y hoy en un tono emocionante, apasionante, los vuelve a llamar héroes a los migrantes que desde Estados Unidos se convierten en el mayor ingreso, en la mayor fuente de ingresos para nuestro país. Así que al pendiente sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard, quien dio a conocer que 327 inmigrantes ya tienen empleo temporal en el norte de México. Se refiere a los migrantes centroamericanos, a los hermanos que buscan llegar a Estados Unidos. Este fin de semana el presidente López Obrador subió la legendaria foto en la que aparece con el subcomandante Marcos y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y allí en Chiapas llamó a la unidad, llamó a acabar con los pleitos, llamó a acabar con los jaloneos con el ejército zapatista de liberación nacional. Y también en Chiapas aseguró que los trabajadores del sector salud ganarán más en las zonas marginadas de México para que los expertos, los especialistas, no decidan necesariamente quedarse en la capital o en las cabeceras municipales, sino que vayan a los lugares más apartados, a donde están los más vulnerables. El presidente también comentó que el derecho a la salud en México, ese en el artículo cuarto de la Constitución, es desafortunadamente letra muerta. En el Estado de México el presidente acusó que hubo un gasto excesivo en el Hospital de Asociación Público Privada en Zumpango. También hay que decirlo con todas sus letras. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los ataques de los Lozano, los Belausarán, los López Dóriga, los Iriart, los Ricardo Alemán, sigue arrasando en las encuestas. 61.2% de los mexicanos consideran que sí hay mano negra en las protestas de la Policía Federal, en la que dijo Felipe Calderón, mi mano negra, no me insulten, mi mano es morenit. Bueno, no dijo eso, nótese mi sarcasmo. Él negó cualquier participación en esta situación. Los colegas de Animal Político tuvieron acceso a los cuestionarios que los abogados de Emilio Lozoya Austin presentaron en el juzgado para que respondan las preguntas, tanto Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, como Luis Videgaray, el enemigo número uno de México, Luis Videgaray, quien fuera aprendiz de canciller y secretario de Hacienda en el gobierno, en el gobierno infernal de Enrique Peña Nieto. Arturo Rodríguez García consigna en la revista Proceso que 16 exfuncionarios de Pemex Exploración y Producción fueron designados como suplentes por ausencia en puestos clave, personajes aparentes responsables de severas caídas productivas en el sexenio infernal de Peña Nieto, los que le querían secar los huevos a la gallina. No, no, ¿cómo era la cosa? Los que querían secar la gallina de los huevos de oro, perdón por el resbalón. Hablando de gasolina, dieron a conocer que en la mañanera de López Obrador que ya van 174 denuncias con la aplicación de la Profeco para que vendan litros completos. Estas denuncias son de gasolineras en donde venden litros que no son litros. La revista Proceso asegura que en la CONADE de Ana Gabriela Guevara ocurre todo lo que López Obrador rechaza. A su investigación sobre la triangulación de recursos públicos en la dependencia vía empresas privadas, se suman el patrocinio indebido de viajes de funcionarios empleados que llevan tres meses sin cobrar, la designación de personajes sin perfil para puestos clave y personajes consentidos con becas económicas, entre tantas cosas más. En México hay talento. Tápenle los oídos al niño, chingada madre. Hay que decirlo con orgullo. Ahí tiene a Dolores Hernández y Carolina Mendoza, quienes acabaron con la hegemonía china en la modalidad de tres metros sincronizados al conquistar este domingo la medalla de oro. En el mundial de clavados. Y a ver si no le pasa como a los del PRI. Morena se enfrenta a su primera disputa interna por la dirigencia nacional y con miras a las elecciones de 2021. que entre los personajes importantes se disputarían la presidencia, la dirigencia de Morena, Mario Delgado, el diputado de Morena, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, y Berta Luján, una figura cercana al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dice que el fiscal especializado en combate a la corrupción, Marcos Eben Torres Amudio, es el político más corrupto de su estado. No, pácateles, el que se lleva se aguanta, eh. Y si no, pregúntenle al gobernador Cuitláhuac y a su abuelita y a sus primos, ¿se acuerda de la polémica y la controversia? Bueno, estoy también muy consternado por esta noticia que publican los colegas de Sin Embargo MX, y son chingaderas. Los niños indígenas de Guerrero y Chiapas sacian su hambre con refrescos. Por eso, por eso están como están, por eso estamos como estamos. De las noticias que vamos a abordar, sin pelos en la lengua, sin censura, en este lunes para iniciar la semana laboral, hablando como usted se merece, con transparencia, con honestidad, sin censura. Le recuerdo que mis mentadas de madre, mis editoriales, más noticias, enlaces, entrevistas, coberturas, programas anteriores, sobre todo le recomiendo la entrevista que le realizamos a Guillermo Cruz, director de Quinto Poder, que dejó la víbora chillando la semana pasada, que va para el medio millón de visualizaciones, y que exhibe el desfalco profundo en la Comisión Federal de Electricidad, y señala con nombres y apellidos a Emilio, a perdón, a Enrique Ochoa Reza, y al señor Turrent, y hasta dice, si algo nos pasara, responsabilizo a estos dos personajes. Bueno, pues aquí, en nuestro canal oficial, en YouTube, Sin Censura Media, está esa entrevista y los detalles de la investigación con Guillermo Cruz, director de Quinto Poder. Le pido el honor, le pido que nos haga el honor, de que se suscriba a nuestro canal, que nos ayude a llegar a los dos millones de suscriptores, y que le dé clic en la campanita, a ver si estos cabrones de YouTube ya empiezan a mandar regularmente las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo, o estemos subiendo videos de antemano. Muchas gracias por su apoyo.